Buenas tardes como esta? Yo soy Jose Pérez de Joe's Caribe. Tuvo este chuelo que me lo hicieron aquí en One Fat Floor un año atrás. Todo perfecto. Te puedo enseñar adentro. Esto es una cocina completa. Tengo la revillera de la ensalada. Tengo el calentador para la comida. Tengo el broiler. Y también la plancha. Y un horno. Y cuatro hornillas. Y el fryer también. Tengo lavamanos de tres. Una nevera. Y un freezer completamente. Desde un año no tuve problemas con nada. La gente aquí me trataron muy bien. Y después de un año regresé. Y todavía me miraron el trot completo. Y todo está bien. Si está pensando en construir un trelo. Ven para One Fat Frog aquí en Orlando, Florida. Lo que estoy hablando es que en thee, en California. Voy junto a ti por allá. Eres en el T1 que son gaches. Gracias.